De vuelta en Marque de Economía y Negocios, nos acompaña, como dijimos al inicio del programa, el doctor Darío Javier Cueva, con quien vamos a estar hablando de temas económicos de importancia que están, digamos, preocupando a toda la sociedad dominicana. ¿Qué tal? Bien, un placer estar contigo y con Eddie en otro programa. Creo que soy parte de aquí. Entonces, de ese punto de vista podemos plantear y discutir los temas que más son relevantes en el medio ahora. Yo voy a empezar por esta pregunta que, digamos, es la que ha estado preocupando a todo el mundo. Hay una especie de inflación. Se siente a varios sectores preocupados por el incremento de los artículos de primera necesidad y de otros sectores de la economía. ¿Es por políticas públicas mal aplicadas o porque realmente hay una inflación importada? Mira, en medio de una pandemia, o sea, una crisis sanitaria, realmente hay una crisis económica y una crisis económica puede tener varias manifestaciones. Dentro de ella, por ejemplo, el tema cambiario, el tema de la deuda, el tema presupuestario, todo eso, ¿verdad? Pueden incentivar hacia un desastre de los niveles de inflación. Son causales normales. Y ahí viene un problema de cómo manejar esa crisis. Sin manejarla desde el punto de vista monetario o desde el punto de vista fiscal. Sabemos que en ambos casos se puede realizar una contracción de la cantidad de dinero en circulación, el gasto, pero eso también tiene efecto. Tú puedes contrarretarlo, pero tiene consecuencias negativas. Tú prohibirle en medio de la crisis a la población, prohibirle un ingreso, ¿verdad? Tiene también consecuencias, pero sacar dinero hacia la calle por vía del gasto o por vía de política monetaria te va a provocar esa situación. De manera que la parte de los productos que se importan van a arrastrar también, van a arrastrar también esos elementos. Hay una conjugación en la cual se impone que quienes hacen política económica o política pública, entonces tengan que visualizar las consecuencias de eso. No es posible salir sin una lesión de inflación en medio de una crisis. Eso es igual que pensar que en esta situación tú vas a forzar a que no haya déficit presupuestario. Eso ni soñarlo porque el ABC de la economía así te lo indica. Daria, hay un asunto, esa deuda, que prácticamente en esta pandemia se incrementó mucho, pero todo el mundo la justificaba, hasta los organismos internacionales. Pero hay dos cosas. En primer lugar, para poder tratar esa deuda tiene que ser con un pacto fiscal integral. Antes de eso, el pacto eléctrico ya se logró, que era previo. Yo quiero que tú nos analices, que contigo no lo hemos hecho, esas dos cosas, los dos pactos. El eléctrico y el que está por venir, el pacto fiscal integral. Mira, todo tipo de conversaciones, ponerse de acuerdo en situaciones difíciles son válidas. Pero yo quiero resaltar algo. En ninguna parte del mundo la política económica, en particular la fiscal, funciona en base a pacto. Eso, digamos, de manera convencional se puede hacer para armonizar a los sectores que están involucrados. Sin embargo, hay instrumentos que son lo que tradicionalmente se utilizan para la aplicación, para la ejecución de una política fiscal o una política económica que en nada tiene que ver. Porque si no, tú tendrías que hacer pacto hasta para saludar. Un pacto monetario, un pacto eléctrico, ¿me entiendes? Y como dicen, hasta el pacto donan. Entonces, en el caso del pacto eléctrico, que más bien es un acuerdo, ese pacto eléctrico, si no conlleva el desmonte de una serie de facilidades que se dan a sectores que de una u otra manera no impactan de manera positiva en la población, entonces no tiene sentido. Ahora, ¿cuál es el contenido del pacto eléctrico? ¿Vamos a privatizar? ¿Vamos a mantener la estatización? ¿Vamos a compartir sector público y sector privado? Como que eso no ha quedado claro en lo que se ha conversado. Incluso en el pasado, reciente, hemos visto incluso que ha habido resistencia de algunos funcionarios a firmarlo porque en verdad contiene muchos elementos que perjudican al usuario. Eso es por un lado. Por el lado fiscal, he visto con mucho cuidado que se haya retenido una reforma fiscal y ya amplia o integral, como le gusta técnicamente a mucha gente decirlo, en base a que tiene que estar condicionado a un pacto fiscal. Bueno, todos sabemos que la parte fiscal en nuestro país se reduce a la parte tributaria. Cuando toca la parte tributaria, entonces ya está tocando sectores específicos de la actividad económica. Obviamente los consumidores somos los más perjudicados porque al final del día terminamos pagando los impuestos. Por el otro lado está el hecho y ahí es que yo cuestiono por qué mucha gente hablan de reforma integral y no introducen ese elemento. El sistema tributario dominicano es un sistema regresivo. Tú, Edmundo, yo, el camarógrafo, el director de cámara, pagamos el mismo impuesto que pagan los que tienen fortuna alta. Entonces, en una reforma fiscal integral, la razón, la única lógica que tiene es si se migra de un sistema tributario indirecto a uno directo, que es lo que técnicamente se llama sistema tributario progresivo, donde el que más tiene es el que más paga y el que menos tiene es el que menos paga. Si eso no está contenido en un pacto fiscal, entonces no tiene ninguna razón de ser. Ahora, en medio de una crisis, la historia económica y los fundamentos de la economía te dicen a ti que lo menos en que se puede pensar, el buen juicio aconseja no tocar la parte tributaria, porque es muy delicado en eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos en medio de una crisis? Si es manejar la crisis, administrarla, no hay un libreto, no hay un manual que te diga cómo se administra una crisis, cada crisis tiene su característica. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que asumir todo tipo de responsabilidad del déficit presupuestario, porque en una crisis el mayor auxiliador es el gobierno. Y si el gobierno no auxilia, es con recursos. Entonces, se podría plantear una reforma fiscal, es cierto, pero con esa característica. Y más adelante, no en estos momentos. Se podría negociar para el futuro. Para el futuro. Para que ya todo el mundo sepa qué se va a hacer. Pero, con la observación que te hice, que es que tiene que tener un contenido de migrar hacia la progresividad. La progresividad. Hay otro tema que también preocupa mucho. Aparte de crear un descargo progresivo, también está el tema de un gasto tributario extremadamente alto y también una elevada evasión fiscal. ¿Cómo abordar estos temas de manera tal que el Estado no vaya tan forzado por esas variables que provocan que el déficit sea mucho mayor de lo que debería ser? Incluso, si uno toma en cuenta los altos niveles de evasión fiscal y el alto costo del gasto fiscal, uno diría que eliminando esas dos variables o disminuyéndolas significativamente hasta ni deficificar tendríamos. Mira, ciertamente lo que tiene que plantearse para el desmonte del gasto tributario es decir, aquellos ingresos que el gobierno presupuesta pero que no recibe porque lo transfiere en subsidio a instituciones, a empresas, no debe ser un desmonte radical. Debe de hacerse de manera gradual desmontando, digamos, en un periodo de cinco años. Por ejemplo, eso tiene que estar en un pacto fiscal. En un periodo de cinco años, por ejemplo, hacer un desmonte de un equivalente al 5 o al 6 por ciento. Y tú te planteas 1.1, 1.2, 5 anual. Y lo van sintiendo mal y se van readecuando. ¿Verdad? Pero se plantea para asustar. Bueno, desmontarlo todo. No, no se debe, nada, nada desmontarlo de manera radical es favorable ni armónico. Entonces, hacerlo de manera gradual creo que sería lo más, lo más adecuado en un periodo, ¿verdad?, en el cual los gobiernos, el gobierno que esté en ese momento acuerde con las fuerzas vivas de la nación, entiéndase los partidos políticos, los empresarios, que independientemente de cumplido el periodo constitucional, cualquier gobierno que venga tenga que darle continuidad a ese propósito. ¿Verdad? Entonces ya ahí tendríamos una armonización de ese desmonte del gasto tributario. Pienso que por ahí sí debe orientarse a un pacto fiscal, pero como dije, es una cuestión que desborda los instrumentos de la política fiscal. O sea, ya es más convencional, más armonioso con relación a todos los actores principales de la actividad económica. Javier, hay dos cosas interesantes a nivel internacional con esta pandemia que afecta a la República Dominicana de manera directa, y es la inversión directa y el turismo. El presidente Luis Abinader con grandes proyectos en la parte sur del país, pero ¿tú crees que en este año al final, por lo menos con la vacunación a nivel general, mundial, ¿tú crees que se puedan iniciar esos proyectos de manera positiva? Mira, en el mundo ahora mismo y en la República Dominicana hay lo que yo le llamo dos comités. El comité de pesimista y el comité de optimista. ¿Verdad? Entonces vamos a ver cómo ubicamos a cada quien en ese comité. Mira, en medio de una crisis, lo primero que se procura es solucionar la crisis. ¿Cuál es el elemento fundamental en esta crisis? Es la parte sanitaria. Entonces, pienso que hay que apostar, primero que todo, a la parte sanitaria. Resolver la parte sanitaria, pienso que la vacunación es atenuante ante esa realidad. Y entonces, provocar que eso la población haga conciencia. Porque el dominicano es creativo, comienzan a hacer deducciones. La gente se pone en la bata de médico y comienza a hacer deducciones sin estudiar medicina. Entonces, avanzar en el problema sanitario. Recordar que no basta con el problema local. También hay que verlo de manera internacional. Porque, de hecho, las evidencias que tenemos es que el virus entró por un extranjero acá. Entró por los aeropuertos dominicanos. Entonces, hay que hacer un filtro en los aeropuertos una vez se... Aperture todo. Se pueda vacunar a la población entera. Porque imagínate tú que se vacune la población entera y venga un rebrote fruto de la conexión internacional. Pero eso no tan solo en la República Dominicana. Eso va a ocurrir en el mundo entero. Entonces, el mundo completo tiene que estar en ese proceso de acelerar la vacunación. Una vez logrado eso, tú podrías hablar de la reactivación del turismo. Ahora, si se quiere prever nuevas infraestructuras, estimular al sector, creo que en este proceso el sector turístico va a descansar mucho para su dinamismo en el turismo interno. Lo que va a implicar para el usuario dominicano va a implicar tarifas bajas. El sector va a tener que bajar la tarifa para el disfrute de los dominicanos. Porque a nadie en sus sanos juicios se le va a ocurrir la genial idea de irse a turistear a ningún país del mundo. Todo el que sale en estos momentos en el mundo es por alguna necesidad, por algún compromiso o porque tiene responsabilidades en otra parte del mundo. Entonces, el turismo como conocemos, por ejemplo, de playa, de arena, sol, resorts, de montaña, que viene estimulado por la llegada de extranjero, ese turismo va a ser gradual. Pero podría iniciarse. Yo pienso que... En la zona de infraestructura podría iniciarse. Claro, es lo que estoy planteando. Se iniciarían dentro de cinco años. Es lo que estoy planteando. O sea, por ejemplo, tú inicias un hotel en Pedernales. Un hotel en Pedernales viene aperturándose en cuatro o cinco años o en cualquier punto geográfico del país. De manera que visualizándolo en perspectiva, sí, eso es válido. Aparte de otras inversiones que el Estado tiene que hacer. Pero considero que el turismo actual, el turismo dominicano, tiene que sustentarse mucho en lo que es la promoción del turismo interno. Y los dominicanos van a acudir. No le tienen temor en el mismo país. Toman las medidas protocolares del hogar. Y eso, de esa perspectiva, el turismo puede retomarse en un tiempo, aunque no con la visión tradicional de generador de divisas, multiplicador de empleo más amplio, porque, por ejemplo, el sector transporte se beneficia con la llegada de extranjeros. Pero los dominicanos, a nivel interno, tendrían un desplazamiento con su propio vehículo. ¿Verdad? Todo el que va o alquila, paquete, etcétera, digamos, parcialmente se sufriría un poco en el empleo indirecto, de ese punto de vista. ¿En el informe de la FIS? Mire, lo estuve leyendo. Y creo que la FIS llama mucho la atención con relación al déficit fiscal, la proyección del crecimiento de la economía, desequilibrio presupuestario, el tema del endeudamiento. Y mi conclusión es que eso, al final, lo que te expresa es una degradación del riesgo país. Y es normal, porque en medio de una crisis, nadie puede esperar que en medio de una crisis te den una calificación superior a la que tú tenías en tiempo normal. ¿Cuál era el promedio de calificación de riesgo que tenía el país dado por la Fixed Rating, por Moody's y por el Standard & Poor's? Era, ve más, ve, ve más. Ahí se ha manejado en los últimos 15 años, posterior a la crisis del 2003, se manejó en ese rango, de manera que, bueno, llegó el momento de crisis, entonces la calificación de riesgo se deteriora. Entonces, lo que hay es que reimpulsar que las cosas mejoren para que la calificación también. Y esa calificadora de riesgo, verdad, que tiene su acreditación, tú la puedes cuestionar, pero no te van con paño tibio. Te dicen, o es negro o es blanco. La situación. Finalmente, que tenemos pocos minutos, el gobierno anunció de que va a renegociar con el FMI. ¿Cómo tú lo ves? Yo lo había previsto. Y lo escribí, porque están las condiciones para eso. ¿Por qué viene el fondo a un país, en este caso a la República Dominicana? Son tres razones. Déficit presupuestario, crisis bancaria, déficit desequilibrio de balanza de pago. Hay dos desastres causales. Entonces, hay un déficit presupuestario, hay un desequilibrio de la balanza de pago. Bueno, no hay crisis bancaria. El sector bancario no ha sido lesionado en este proceso de crisis por la propia naturaleza de la gente y los bancos. ¿Verdad? Entonces, hay dos causales fundamentales que empujan al país. Ahora, para el gobierno, o cualquier gobierno que sea, en medio de una crisis, una firma con el FMI lo favorece desde el punto de vista disciplinario, pero también lo desfavorece desde el punto de vista de las limitaciones. ¿Verdad? La deuda, el gasto, los topes de salario, pero habría que ver los términos en que se desarrolla el posible acuerdo stand-by. Sí, porque también que disciplina en la economía en ciertos puntos, pero el gobierno necesita gastar. Claro, claro, claro que sí. Hay tiempo para otra pregunta. Habla rápidamente. ¿Cómo tú evalúas realmente este gobierno en Verbe? Lo vi con mucho éxito a nivel privado, pero a nivel del gobierno está inventando, es decir, es nuevo. ¿Qué te parece estos seis meses? Mira. ¿Cómo te digo? Yo lo que observo es que el gobierno hace muchos anuncios y muchas promesas. Entonces, eso es fatal y a lo que el presidente Abinader se ha acostumbrado es a ponerle plazo a las cosas. En medio de una crisis, tú no le pones plazo a la finalización de la crisis ni a alcanzar una meta determinada. Y eso es lo que yo estoy mirando. Lo que me lleva a la conclusión como una cierta desconexión entre la realidad y lo que piensa el presidente. Mucho pume y poco chocolate. En términos más llanos. En términos más llanos estamos de acuerdo. Entonces, así lo veo. Y así lo veo mucha gente. Entonces, si no le ponga nunca plazo a la solución de un problema en desarrollo, en este caso, un problema económico. No le ponga plazo, igual, en la rendición de cuentas le puso plazo e incluso cuantificación a la vacunación. Entonces, esas cosas son muy fatales porque cuando tú le pones el plazo, llega el plazo, no se ha cumplido y ya la gente comienza a ver promesas incumplidas. Y por ejemplo, el problema es que este año se iban a iniciar los trabajos empedernales. Por lo menos, se que lo empiece. Bueno, iniciar es una cosa, pero terminar es otra. Incluso, déjame decirte una cosa y ahí para, de manera sintética, la mayoría de las obras que anunció el gobierno, que tú no lo encuentras, fuente de ingreso, ¿verdad? de financiación. Se van a repetir, 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 se van a repetir en la rendición, la próxima rendición, pero sobre todo, hay obras que trascienden al periodo de gobierno. entonces los gobiernos tienen que priorizar qué es lo que quieren. Perfecto. Bueno, señores, finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios con esta interesante entrevista del doctor Darís, Javier Cueva. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!